Ventana Havacá Las calles son peligrosas Son peligrosas, son peligrosas Para las mares que tiene Para las mares que tiene La gran niña moza La gran niña moza Y una vez que viviste Que me querías, que me querías Y una vez que viviste Que me querías, que me querías Pensaba toda la gente Pensaba toda la gente Que tú eras mía Y una vez que viviste Que me querías, que me querías Y a la vida de un río Yo me voy sol Yo me voy sol Yo me voy sol Yo me voy sol Y aumentó la corriente Y aumentó la corriente Con lo que yo amo Con lo que yo amo Y si me pierdas Y en mi vida 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 Dicen que todo vuelve, no, vuelve, es tan sencillo Que sabrás tu que va a ver, todo y todo mi niño que estoy pasando Por eso tu que va a ver, todo mi niño que estoy pasando Por eso tu que va a ver, todo mi niño que estoy pasando ¡Gracias!